Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento de la Comuna de Ñuñoá con una habitación y un baño cuenta con terraza y vista despejada norte está en remodelado, tiene piso de porcelanato en el encomedor tenemos por aquí la habitación que cuenta con piso flotante tiene por aquí su closet las ventanas son termopanel, tiene cortinas roller blackout aquí instaladas tenemos por aquí el baño que cuenta con tina, también está remodelado cuenta con tina y con ventana y por aquí tenemos la cocina cuenta con encimera a gas, horno eléctrico tiene por aquí una logia con conexión para lavadora el departamento además cuenta con un estacionamiento y está a sólo una cuadra de la estación de metro chile españa de línea 3 se pueden realizar visitas presenciales o por streaming con cualquiera de nuestros homers pero te hagan la información es más internet y está a sólo una entrada de la calidad de la zona y está a lavar a la una visión de los para los ricos que hagan la visión de los ricos que hagan la visión de los ricos que hagan la visión de los ricos Gracias por ver el video.